Oración a San Gregorio Hernández para curar toda enfermedad que tenga San Gregorio Hernández, mi Santo Adorado, en estos momentos que estoy frente a ti, me pongo a tus pies porque necesito de la ayuda que me urge. Estoy en una emergencia de sanación que sé que sólo tú lo podrás curar. Ahora invoco tu santo nombre. Tú que eres el Alfa y el Omega, mi Dios Todopoderoso, Tú que eres Espíritu Único, que estás presente en todos lados aquí y en la eternidad. Dios mío, Señor Creador de lo infinito e finito, Creador del Universo y todo lo que está en los confines. Mi Santo José Gregorio Hernández, Tú que fuiste el sanador por excelencia, en tiempos necesarios, que nunca te negaste a la ayuda sin ver a quién, ni cómo y peor cuándo, porque sólo sanabas con mucho amor. Por eso, en estos momentos, solicito tu ayuda. Mi Señor Jesús, Hijo de Dios, dijo una vez que si queremos encontrar, que busquemos y se haga el llamado. Por eso, en este momento, hago la invocación de tu santo nombre, Doctor José Gregorio, para que tu sola presencia en Espíritu haga la sanación. Por esto, aquí el nombre del enfermo, bajo la protección de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Doctor José Gregorio, que se entrega a sus milagrosas manos para que haga la sanación que se necesita para la persona que espera. Mi Santo Doctor José Gregorio Hernández, sé que tu bondad y deseo de ayuda, al necesitado estará con el milagro de Dios y la tuya también. Ahora, aquí el nombre de la persona enferma. Acepta la ayuda necesaria de parte de San José Gregorio. San José Gregorio, que con el permiso de Dios, el Creador del Universo, le infundes tu divino poder, salud, vigor, vitalidad y deseo de recuperación, y en la mente de tu paciente, le das fortaleza, ánimo y paz. Te suplico, Señor, salud y paz. Señor mi Dios, y tú, José Gregorio Hernández, pido que derramen sobre esta persona, aquí el nombre de la persona enferma, y sobre todo los que sufren la gracia de vuestro amor y vuestra misericordia, dándonos fuerza para resistir el mal y vencerlo. Doctor José Gregorio Hernández, por la bondad infinita que das con eterno amor hacia todos los que lo necesitan, que se haga la voluntad, te lo pido de corazón, y más que todo sobre el enfermo que necesita de tu ayuda, para sanar de la mejor manera. Amén. Reza dos Padres Nuestros y dos Ave Marías.